Queridos vecinos, ¿cómo les va? Tenemos una nueva edición de nuestra revista Miraflores en tu corazón. Es una revista muy interesante, que está llena de contenido y que como siempre les pido a ustedes que puedan disfrutar recorriéndola, revisándola y siendo críticos con cada uno de sus artículos. Por ejemplo, vamos a encontrar algo que para nosotros como autoridades miraflorinas y como vecinos también es muy grato. Primero, la inauguración de nuestra planta de tratamiento de aguas residuales en el Parque María Reige. Con esto estamos ahora en la capacidad de poder regar 15 parques y además el Parque Central con agua que ha sido tratada, que previamente ha venido de los desagües, de un grupo de manzanas, concretamente 10, que hacen que se involucren a más o menos 1.000 viviendas de la zona. Esto es muy importante porque estamos justamente cumpliendo con nuestro compromiso ambiental de hacer un uso adecuado de los recursos que son recursos que nos van a permitir conservar claramente el planeta. Otra de las cosas interesantísimas que tiene la revista es un recuento acerca de la visita del señor Ministro del Interior, Carlos Basombrío, que hiciera justamente en este espacio, en este local, en este lugar de la municipalidad. Estamos en casi 300 reuniones de trabajo de nuestro Codiceco, o Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, concretamente 277 reuniones al momento de hacer esta entrevista. Seguimos trabajando y tenemos una ciudad cada vez más segura. Nos hemos comprometido a eso y eso lo vamos logrando cada vez más. Hemos rebajado lo que es la delincuencia común en más del 60%. Eso es un logro que realmente nos tiene que llenar de orgullo. Otro de los temas también que está en la revista con bastante detalle es que Miraflores, en este caminar y en este buen trabajar, sigue cosechando reconocimientos. Tenemos un reconocimiento hecho por ACIET, que es una organización internacional en temas digitales y que nos posiciona como una ciudad verdaderamente digital. Hace unos días atrás, funcionarios de la municipalidad fueron a Uruguay, a Montevideo, a recibir el premio. Es un premio que, como todas estas distinciones, nos comprometen a seguir trabajando. Y últimamente, esto es de manera muy reciente, la Organización de los Estados Americanos ha reconocido también a Miraflores como una ciudad de éxito con buenas prácticas. Y me refiero a dos buenas prácticas que realmente son muy valiosas. La primera, al modelo de gestión que hay con el uso y puesta en valor de la huaca pugliana. Eso también es algo que ha sido muy bueno, porque inclusive en algún momento se ha querido replicar esto con una normativa a nivel nacional, lo que hacemos aquí en Miraflores. Qué duda cabe que eso nos tiene que llenar de orgullo. Y otra práctica que también ha sido reconocida por la Organización de los Estados Americanos es la práctica de basura que no es basura, que tiene una conexión muy importante con lo que decíamos al principio de nuestra conversación. Es decir, el compromiso en lo ambiental. Basura que no es basura ha tenido reconocimientos en España, con la escoba de plata, acá con Ciudadanos al Día y ahora es reconocido por la Organización de Estados Americanos. Todas estas cosas maravillosas nos llenan de orgullo y nos comprometen a seguir trabajando por ustedes, queridos vecinos, para tener una ciudad cada vez mejor, una ciudad inteligente, una ciudad amigable, una ciudad con resiliencia y que pueda seguir mirando al futuro con esos ojos y con esa visión que todos llevamos siempre en el corazón y que queremos que se pueda transmitir de generación en generación. Gracias por confiar en nosotros y nos estaremos viendo próximamente con más y buenas noticias.